hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo en donde pues como sabes aquí en nuestro país en méxico y bueno pues próximamente en otros países existe esto de las rebajas las ofertas y bueno aquí hay una campaña que se llama el buen fin y bueno pues este vídeo pues va dirigido pues prácticamente a ver a buscar algunas ofertas que me encontrado en el camino bueno pues vamos a mostrarte aquí algunos artículos que he visto en estos momentos de hecho por ejemplo esta pantalla esta pantalla de 55 pulgadas vaya es un pantallón una una pantalla de 55 pulgadas 4k lo encontré ahorita en amazon es un smart tv y está rebajado de no hace un rato aquí estaba el precio también está a 11 mil 500 está en 11 mil 500 y bueno este es el precio más barato bueno pues si lo tuyo es pues hacer de una televisión inteligente o bien no tienes una televisión de smart tv pero pues tienes ganas de un con caps acabo de encontrarme un google con de tercera generación en color negro y está a este costo de 599 pesos 600 pesos y solamente queda una hora es decir me voy a apurar en hacer este vídeo para que lo puedas ver y pues alcances esta promoción que ya solamente queda una hora un minuto y contando y bueno pues si lo tuyo pues es la cocina y quieres estrenarte un sartén pues me acabo de encontrar este sartén que no es de tepló ni tampoco de acero sino que es un sartén bueno le llaman hate o jade cook un sartén de 24 centímetros de revestimiento de polvo de jade y cerámicas no utilizas aceite es compatible con estufas de gas y eléctricas y está a 689 pesos estaba a un costo aquí de 1299 esto me lo encontré también en esta tienda en línea que estás viendo en pantalla cabe mencionar que nada de estas tiendas en línea me están patrocinando ni me están dando y bueno otra promo que también me encontré es el ecodoc de tercera generación que ya lo rebajaron de hecho esto lo vi en la mañana está a 499 500 pesos en esta misma tienda y aquí arriba viene un código un código de promoción que se llama smart plug 100 que si tú compras uno de estos dispositivos te van a regalar por 100 pesos un contacto inteligente un amazon smart plug por 100 morlacos así que pues aquí te dejo esta página y bueno en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de un sitio personal de un blog en el cual les voy a dejar todas las todos los enlaces que están viendo en este vídeo para que ustedes simplemente le piquen le den un toque y los lleve directamente a la página que están viendo en este vídeo y bueno pues también ojeando en este sitio encontré este mini reproductor de mp3 hi-fi de metal una grabadora de voz digital que aquí bueno nos dice 24 horas de reproducción y está a este costo de 1645.70 en color negro por si estás interesado en grabar pues esto tus podcasts es tus vídeos también tus notas de voz es un excelente aparato para este fin y bueno pues también tenemos este xiaomi mi a3 dual es un dual sim de 64 días de almacenamiento 4 días de ram en color azul en 3680 y morlacos a ver vamos a checar esto en este otro sitio que es doctor vamos a copiarlo así tal cual y vamos a entrar a doctor vamos a ponerle aquí doctor y pegamos a ver si lo encontramos vamos a ver vamos a verlo aquí en doctor mira aquí está en dotto lo tienen en 3 mil 499 pesos vamos a ver vamos a regresarnos a la página si mira en dotto está mucho más barato está aquí en 3 mil 499 el mismo dispositivo que vimos en amazon en dotto está mucho mucho mejor precio yo me iría por este sitio pero bueno yo te dejo los dos enlaces para tu decisión final si lo quieres comprar en amazon o bien en dotto y bueno pues vamos a ver otro dispositivo y bueno también me encontré estos audífonos meyer de bluetooth están a este costo aprovecho a mitad de precio según 2 mil 602 punto 20 el envío es gratis y bueno pues también lo puedes sacar a meses sin intereses y es que así lo quieres y bueno a ver vamos a buscarlos estos mismos los encontramos en otro precio nomás vamos a copiar toda la así toda la leyenda vamos a abrir una página una pestaña nueva la pegamos le damos buscar a ver mira vamos a abrirlos en liverpool aquí está en tres mil pesos 2 mil 602 bueno pues yo te dejo aquí el enlace por si estás interesado y bueno si buscas unos audífonos pues no tan aparatosos sino algo más sobrio más pequeño bueno pues te encontré estos sound bits no sé si lo pronuncio yo bien audífonos son audífonos de bluetooth 5.0 de alta definición están en 859.99 pesos realmente se me hace buen precio a ver mira vamos a buscarlos en otro vamos a buscarlos aquí a ver si salen mira aquí aquí encontré otros mira en la misma página de amazon ah pero bueno estos son de otros diseños estos son los deportivos y vale 769.99 pesos pues si estás interesado te los voy a dejar en un enlace y bueno pues también encontré algunas cosas por ejemplo aquí en copel que bueno tú sabes este esta tienda cabe mencionar que bueno todos estos lugares que estoy viendo los estoy viendo como un consumidor no me están patrocinando ni me están vaya pagando para que yo los mencione o para que yo pues influya en tus decisiones de compra finalmente pues yo como un consumidor más estoy buscando pues quizás algo para mí para mi familia para mi crush que se yo este y bueno pues como cualquiera así estamos buscando algunas cosas por acá comparando precios y bueno lo importante y bueno lo importante y un buen consejo que te doy es que te des una vuelta antes del buen fin para que veas los precios y así tú veas si alteraron los precios porque hay de todo no he sabido muchas mitos muchas leyendas urbanas o cosas realidad donde le maquillan a los precios pero bueno nosotros pues no nos vamos a meter mucho en esas ondas prácticamente estoy así como un consumidor más entonces pues vamos a buscar aquí celulares por ejemplo vamos a ver aquí los celulares cómo están y bueno en equipos motorola de hecho hay una promoción por lo del buen fin están en descuento y aquí vamos a entrar vamos a verla acá me hacen muchas preguntas ok mira aquí vienen varios equipos por ejemplo el moto one de 64 gigas está en 4000 pesos de contado se me hace un buen equipo a buen precio aunque bueno ya tiene fue lanzado ya hace un tiempo atrás el motorola one action que por cierto lo vieron en el canal es un equipo que recomiendo porque pues puedes tú grabar tus vídeos así como estoy con esta posición del celular así y podrás visualizar tus vídeos en horizontal grabarlos en vertical y está a seis mil pesos de contado de hecho su precio real es de casi nueve mil pesos gracias me hace una buena rebaja una buena promoción el huawei nova 5t que también es un excelente equipo que ojalá pues lo tenga yo por aquí en el canal para mostrárselos para hacerle una reseña una review y bueno pues lo encontramos a este precio 9 mil 499 y bueno pues también aquí está otro moto el moto g7 normal de 64 que también lo vieron en el canal es en 4000 pesos por ejemplo el g7 plus en 5000 que bueno pues a pesar de que ya salió el g8 se me hace un buen equipo el g7 plus porque tiene un estabilizador óptico de hecho lo estuvimos probando aquí en el canal y bueno a ver vamos a ver el moto g7 power por aquí debe de andar el g7 plus rojo el rojo se me hace muy padre en color muy padre mira el moto el moto de 5 play dos mil pesos realmente pues está casi regalado aunque bueno ya tiene sus épocas pero pues vamos a hacer unos análisis con esos equipos y bueno que más tenemos por acá bueno hay un montón es que son de varias compañías por ejemplo el moto e5 gris dos mil setecientos noventa y nueve que más mira el g7 power está en cuatro mil pesos y bueno pues si andas buscando no sé un xiaomi pues fíjate que bueno antiguamente pues los equipos xiaomi llegaban a través de aliexpress gear beds pero bueno pues ahora me han comentado me han comentado a través de las redes sociales a través de suscriptores que pues me han comentado que luego llega mal el paquete llega abierto o no trae nada porque ya se lo robaron y bueno pues hay una tienda en línea que se llama dotto y que aquí estoy poniéndote en pantalla algunos equipos que también están rebajados por ejemplo tenemos aquí el redmi note 5 en cuatro mil doscientos noventa y nueve pero si buscamos algo actual por ejemplo que está el redmi note 8 pro de 64 y 64 kilómetro de 64 gigas de aim o no está en cinco mil pesos o sea cuatro mil noventa y nueve lo cual se me hace muy barato a comparación de el precio que nos da el operador celeste que es más o menos de a casi ocho mil pesos y bueno pues sino quiere ser por lo que eres el otro porque hay varias versiones del Redmi Note tenemos el Redmi Note, este es el Redmi Note 8, que no es el Pro también es de 64 GB de almacenamiento, 4 GB en RAM, color azul la pantalla es de 6,3 pulgadas, está en 3799, 3800 así vamos a redondearlo también tenemos el Redmi Note 8, pero este es de 128 GB ya tiene más almacenamiento, está en 4,399 que también se me hacen buenos precios y también aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que visites estos sitios y bueno, pues aquí compares precios y pues vaya, que no te estafen, que no te engañen y pues aquí te estoy poniendo todo esto en pantalla y bueno, pues estas serían las ofertas que me he encontrado hasta este momento yo sé que más adelante o el día de mañana saldrán más ofertas las iré pues complementando ya sea en las redes sociales o en el blog por cierto, pues vamos a, te invito a que te des una vuelta por el sitio en Facebook en Instagram, que me sigas en Twitter y bueno, pues si te gustó este pequeño video donde estamos pues trayéndote algunas ofertas de teléfonos esto con lo de buen fin que viene siendo como una imitación del Black Friday este, dale un super poderoso un buen like a este video ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si no estás suscrito o suscrita pues que esperas amigo suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad que tengas un excelente día, tarde o noche nos vemos adiós